Na 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 Yo tengo todo lo que necesita Tú estás dura mami con esa carita Solo con mirarte hago que te desvita Veneame ese culo en medio de la pista Yo tengo todo lo que necesita Ese cuerpo no hay quien se resita No te vayas a tonto, yo sé que tú eres lista Veneame ese culo en medio de la pista Venea pasa con la brucea Pero en el mar de yo le va Tú en la editions y no venea Venea pasa con la brucea Pero en el mar de yo le va Venea pasa con la etiqueta Pero yo soy full, depende Quieres de mis platos, pero yo ya me lo comí Baby, si me necesitas, call me Si te gusta el tema, espérate que salga el remix Mi, 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 mi Me llama Dolores porque Lola suena chic Niño de barrio, pasaba de mí Ahora viene detrás porque el dinero suena ching, ching Dura, fuerte, resplandeciente Métete aquí abajo, verás qué rico se siente Me hice el mala, perra indecente Piensa como ellos porque al final todos mienten Dime lo que tú quieres de mí Yo quiero besarte, quiero hacerte sentir Deja a tus amigas, ven, vámonos de aquí Que nos vamos a escapar juntitos pa' Medellín Cuando ya pasa a todos lados, o sea Pero en un modo de yo le vale Todo la mira si no ganea Pero ya marca no hay quien la paga Cuando ya pasa a todos lados, o sea Pero en un modo de yo le vale Pero en un modo de yo le vale Todo la mira si no me ganea Todo la mira si no ganea Pero ya marca no hay quien la paga Oye, oye, mami, no sé qué me estás dando Yo que me robaste el corazón y no sé cuándo Cuando ella pasa yo me quedo mirando Y ella me tira un beso y después sigue bailando Con ojos verdes con el pelo largo Su cara gitana me está enamorando Le gusta el reggaetón y a mí me gusta cantarlo Pero si hace falta prima te canta un fandango Asesina, ven, pégate pa' acá Y menejame ese culo que lo quiero ver vibrar Cuando tú lo mueves yo no me puedo aguantar Y cuando te metes pa' encima, mami, oh my god Cuando ya pasa a todos lados, o sea Pero en un modo de yo le vale Todo la mira si no ganea Cuando ya marca no hay quien la paga Pero ya pasa a todos lados, o sea Pero en un modo de yo le vale Todo la mira si no ganea Cuando ya marca no hay quien la paga R.U.F.U.E Rompiendo la base David Marley